Hola a todos y a todas. Me llamo Hugo y soy alumno del CEIPA Carvallero. Junto a algunos de mis compañeros os vamos a presentar nuestro producto final. ¿Cuál fue el proceso de llevar hoy? Cuando comenzamos el proyecto no teníamos ni idea de que había distintas especies de mosquitos. Simplemente veías algo volando y haciendo... y ¡pah! Fue la mosquita. ¿Y además qué más daría que fuese uno u otro? Gracias a Mosquito Alert descubrimos que sí es importante para todos diferenciarlos. Por ejemplo, el mosquito tigre es especie invasora y puede transmitir enfermedades muy peligrosas. Y nos pusimos manos al mosquito, perdón, y nos pusimos manos a la obra. Leímos la información de la web, pero era muuuuucha. Y para ser útiles primero teníamos que ser nosotros los que la entendíamos. Nos parecía buena idea compartir nuestro trabajo con la comunidad, pero el formato no era el adecuado. Por eso decidimos darle una vuelta y de ahí salió nuestro primer cárcel. Perfecto. Ya podíamos ayudar a la gente a diferenciar uno de otro. Pero aún quedaba la parte más importante. Para conseguir que nuestro entorno no se convierta en el paraíso de los mosquitos. Ayudando al vecindario a eliminar sus puntos de cría. Y así hicimos un cartel con pequeñas frases resumidas de toda la información para que nadie pudiese decir. ¡Buf! Yo no he leo todos estos papeles. Acompañado de pequeños iconos fáciles de recordar. Dicho y hecho. Resumimos, buscamos iconos... Pero respetándolos de otros datos. Elegimos plantilla y... ¡Tachán! Por último, nos quedaron tan chulos los carteles que decidimos unirlos a un folleto para repartir. Y además publicamos nuestro trabajo en el periódico del cole. ¿Otra vez? Hicimos una entrada en el blog del cole. Esperamos que os haya servido de algo. Y que os gustara nuestro trabajo. ¡A todos los mamás, quito a leer! ¡Saúdos desde Galicia! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!